Se llama El Rumbero, vámonos a bailar y que nadie se quede el centavo, dice Vámonos bailando, uepa Y vámonos a la pista Y luego El Rumbero Vaya, vaya Muévelo, 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 muévelo Y no te quedes sentado Venga, venga, venga Vamos a la pista Y arriba la quinceañera Para la bebina, baño ese amarillo Va bajito, va bajito, va bajito, va bajito Va bajito, va bajito, va bajito Venga, venga, venga Y luego El Rumbero Vuelta mi gente de San Vicente Piña Lo arrastra Venga, venga, venga Venga, venga, venga los bailadores Muévelo, muévelo Muévelo, 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 muévelo Huévelo, su grosura Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo 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 Y arriba la colonia Miguel Alemán Muévelo Y arriba la cristallera Muévelo Suavecito, 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 suavecito Buena la grosura Julio Pero que rico baila Y arriba los bailadores Muévelo Buena grosura Conector saxofón Conector saxofón Súbele al sax Ingeniero Y arriba las mujeres solteras Para la Erika Lleva Dale lo bueno Dale saxofón Vaya rico Lleva Sigue le basando Sigue le bailando Y no pares Sigue, sigue 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 Sigue Oye compadre Arrepiéntame Cuando toco el sax Dice Bueno Y este es el Camaro Show Y este es el Camaro 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 Báilalo, báilalo, báilalo Arriba la soltera ¿Dónde está la soltera? Una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta ¡Vaya, mayo! ¡Súbale! ¡Juana Caxitlán, Guerrero! Muevelo, muevelo, muevelo Arriba, báilalo, 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 báilalo Bueno, bueno, bien despacito mujeres Allá con mi gente desde acá Y ahí viene el busto Bueno, bueno, bien despacito ¡Viva Juego! ¡Viva Juego! ¡Viva Juego!